¡Aplausos! Bueno, estamos en la riguela. Esto va a ser una prueba de cámara fija aquí en el patio. Os explico un poco. Hemos puesto detectores. Nosotros nos vamos a quedar allí dentro, ¿vale? Estáis en medio del patio justo. Está saliendo vao de mi boca porque hace un frío de cojones. Nos vamos a quedar allí en la puerta. Ustedes os van a quedar aquí en medio del patio. Tenéis un detector justo debajo de esta cámara que está, como siempre, tapado con una piedra delante. Esta piedra está debajo del detector. Es por si algo se acerca a la cámara. Hay otro detector por aquí en medio y hay otro detector en lo que es la ventana que tenemos tapada con una tela. Os vais a quedar aquí ahora mismo y nosotros vamos desde allí a intentar que algo ande por este patio. Ahora mismo están ahí hablando y vamos a ver cuándo empezamos la prueba. Vamos a ver cuándo empezamos la prueba. ¡Hazlo de cámara en el patio! No. ¡Gracias! 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 Bien. Tierra. Bien. 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 Vuelvo, agua, como se va a estar, ¿ok? Vuelvo, agua, como se va a estar. 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 Mierda 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 y luego guarda y luego que es tridazo espacio yo lo aprendo y llenio espacio yo aprendo yo aprendo yo aprendo yo aprendo Gracias. 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 ¿Cómo? Te vas a empezar. Viento. Fuego. Vierta. Agua. Vario. 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 Agua. Valgar. Lama Ose Ose Opo co Opo co Opo co Opo 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 co Opo co No, 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 no. El ama, te creías que no iban a por ti, dice la Argentina, haz tu negocio, te creíste que iban a venir por ti, vacilarte, las fachas del pueblo, vacilarte, me puedes pedir un kilo. Vargas, te partieron los povos, manos, te adaptas a la ventana. El niño canta o, el niño canta o, el niño canta o. Gracias. 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 Alivio. Alivio. O. No. O. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el canto, la desesperación, aquí no hay espíritu y no hay fantasmas, hay muertos, perdido, no te busques, estás muerto, perdido, no te busques, estás muerto, tenés dolor, tenés rabia, tenés impotencia, te busques, estás muerto, matado, te estás agotando, y no encuentras, estás muerto, te escucha, muerto, no busques, estás muerto, te busques, te busques, te busques, te busques, te busques y te busques, le estás apreciando le estás apreciando escupe escupe le estás apreciando ¿Qué pasa? ¿Agua? ¿Qué pasa con el saludo de un día? ¿O te apelo? ¿Quieres sentir su pe? ¿O le supe pequeña o está? ¿Qué pasa? ¿Qué siente? ¿Eh? Impotencia, ¿no? ¿Qué siente? ¿Hola? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a comunicar? 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 Tira hacia atrás, tira todo el espacio para el dolor, llévate la cuartilla para aquí, tira hacia atrás, tira por tira. Tira hacia atrás, 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 tira hacia Espacio para tu dolor, no te busques, estás muerto, de nudo, estás muerto, no te busques, no te busques. Espacio para tu corazón. Puedes ir a la cocina al suelo, pide la cara. Puedes ir a la cocina al suelo, pide la pierna, pide la tierra, pide la tierra. Pide el dolor de la tarta. Paso, la pierna, paso, push out. El dolor, la injusticia, los ojos, el viento, los cinco manigüelas. El viento, los cinco manigüelas, el viento, siempre es el viento, apunta la rigüela, el viento. Los cinco manigüelas, el viento. Chaco, muere la pierna, escucha. Muere la pierna, Chaco. Escucha. Muere la pierna. Muere la pierna. Muere la pierna. Muere la pierna. ¿Por qué? ¿Nervioso? No. ¿Era en el lugar? Sí. Yo quería hacer un chaval. ¿Valea el cafecito? No, ahora el cafecito. ¿No te haces tiempo, María? Es pesado. Es pesado, ¿eh? No, no es pesado, ¿eh? No. ¿Eh? ¿Valea el cafecito? ¿Por qué? ¿Nera? ¿itta aquí? ¿No, de pabllo? ¿En el ¿eh? ¿Tu te haces tiempo, María? ¿ те si te haces tiempo, María? ¿Era en el ¿no? ¿O te harces tiempo, María? ¿Valea? ¿No? ¿ semua? ¿Tupa? ¿Qué ha sucedido con ya José? ¿Qué ha sucedido con ya José? ¿No me ha quedado el tío? ¿Eh? ¿Por el santo? ¿Vaya? ¿De victoria ha sentido? Sí, sí. ¿Y ahora qué ha sentido? Sí, gracias a ti. ¿Y ahora qué ha sentido? ¿Le hará todo un día así bien a ver? ¿Qué ha sentido con ya José? ¿Qué? ¿Era la... ¿Qué ha sentido con ya José? ¿Qué ha sentido con ya José? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video